Hola amigos, queremos contarles que el 22 de octubre se realizarán los censos nacionales 2017, décimo segundo de población, séptimo de vivienda y tercero de comunidades indígenas. Los empadronadores visitarán todos los hogares peruanos y tenemos que responder con veracidad a sus preguntas. En esta tarea el país necesita el apoyo de ustedes jóvenes, así que los invitamos a inscribirse como empadronadores voluntarios y vivir esta gran experiencia cívica. Su participación es muy importante. Censos Nacionales 2017, ¡tú cuentas para el Perú!